Las reacciones aquí en México se han dado por parte de todos los actores políticos, por supuesto, y yo tengo en la línea telefónica una de ellas, es Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD. ¿Cómo estás Ale? Buenos días. Hola, ¿qué tal Adela? Buenos días, saludos a tu auditorio. Igualmente, ¿ya superado? El trance. Es de todo. Bueno, pues para empezar con lo más reciente, el triunfo de Donald Trump. Sí, bueno, pues es un tema que no es sencillo de asimilar, Adela, porque sin duda era un resultado que no esperábamos, pero que además no deseábamos, que abiertamente lo venimos diciendo todo este tiempo, pero bueno, finalmente los estadounidenses tomaron su decisión, ellos ya eligieron, y bueno, pues a nosotros nos corresponde blindarnos, tomar nota de todas las amenazas que fueron la base de campaña de la ahora presidente electo de Estados Unidos, y bueno, en consecuencia nosotros tenemos que tomar nota de todas esas amenazas. Estando en campaña, bueno, pues uno puede creer que son temas que se dicen, cosas que se dicen al calor de una contienda, pero que toman otro nivel a partir de que el personaje pues llega ahora a empoderarse, llega ahora a la presencia de uno de los países más poderosos del mundo. Y en ese sentido, pues nosotros estamos obligados a cerrar filas, estamos obligados a reconocer que necesitamos una presidencia muy fuerte, no sirve en estos momentos nunca, pero menos en este momento una presidencia sumisa, una presidencia débil, necesitamos una presidencia echada para adelante, con claridad, con la fuerza que representa esa institución, necesitamos un Senado claro en sus definiciones, el Senado es el encargado de las relaciones exteriores de nuestro país, necesitamos un Senado también muy puntual, muy claro y muy coordinado además con la presidencia, necesitamos buscar las alternativas que nos permitan que a ese millón doscientos mil jóvenes que cada año salen al mercado, son los que al mercado laboral los nuevos jóvenes que se insertan a buscar empleo cada año, el país les puede ofrecer trabajo según datos del mismo gobierno a cuatrocientos mil de esos millón, de ese millón doscientos mil jóvenes, es decir, ochocientos mil jóvenes cada año se quedan sin alternativa, la alternativa en principio que buscan es irse a Estados Unidos, sumarse a la informalidad en el país y la otra parte, una parte importante pues ven en la delincuencia organizada pues también una alternativa, entonces es urgente encontrar una salida para todos estos jóvenes y la otra cuestión pues es cerrar filas en torno a nuestros con nacionales, a todos los migrantes allá en Estados Unidos y garantizar que sus derechos sean respetados a ellos. Pues sí, ahora que habrá que hacer la chamba aquí, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y los partidos pues estamos llamados a demostrar que somos herramientas verdaderamente útiles para la ciudadanía, no solamente herramientas electorales y me parece que este es un momento en donde podemos ponernos a prueba y cerrar filas, vernos para algo más que debatir y descalificarnos y señalar quién es menos bueno, quién es peor como partido. Nos parece que el momento que está por venir para el país obliga a que el debate lo demos con alternativas, con propuestas, cerrando filas para blindar a nuestro país y que suceda lo que suceda. Más adelante pues nuestro país no esté al amparo de estas cuestiones. Yo soy, como tú sabes, Adela, una convencida de que las crisis se convierten en oportunidad si la sabemos asumir y yo veo en este momento también la oportunidad de que por primera vez en muchos años en nuestro país pues podamos fortalecer nuestro mercado interno, reconocer que no es saludable, no es sano, que nuestra economía depende en gran medida del mercado estadounidense, que no tenemos nada garantizado. Esto puede ser una oportunidad para ello, para que el empresariado, el gobierno encuentre, encontremos alternativas y también fortalecer ese sentimiento nacionalista que mucha falta nos hace también, Adela, que sintamos orgullo, que sintamos esa identidad de ser mexicano y que la defendamos, que la dignifiquemos. Me parece que también es una buena oportunidad para ello. Ahora, dos asuntos también recientes, pero ya en la agenda también aquí en México. Es uno, el más reciente, el rechazo al matrimonio igualitario, Ale. Sí, pues como tú sabes, nuestro partido abiertamente ha sido un impulsor, el primero en este país que ha defendido estos temas, los temas de derechos humanos en general, pero particularmente pues el derecho a formar familia de todos los hombres, de todas las mujeres, con quien así lo decidan, fue en la Ciudad de México donde dimos este primer paso cuando el tema era todavía más popular, cuando era incluso electoralmente un riesgo importante, porque creemos en esto, porque es una causa que verdaderamente compartimos, entendemos, y nos parece que lo que hoy está pasando en el Congreso confirma que otros partidos pues hicieron un uso más electorero de esta cuestión, que no se cree verdaderamente en la causa, que midieron las consecuencias y que entonces, bueno, pues le están dando ahora reversa a este tema. Nosotros no lo vamos a dejar, nosotros vamos a insistir, porque creemos en él de fondo, porque verdaderamente defendemos el derecho de las personas a decidir por su sexualidad, a decidir además con quién quieren hacer familia, y en ese sentido nosotros vamos a seguir insistiendo en que este tema debe ser una garantía. Legalmente, por fortuna, es un tema resuelto, pero nos parece importante que este tipo de iniciativas le pudieran acompañar y erradicar la discriminación y todo este tipo de cuestiones que hoy vemos, por desgracia, con mucho cobran sentido, por ejemplo, en la elección de Estados Unidos. Pues sí, y ahora el asunto y la situación que se vive en Veracruz, Alec. Pues terrible, terrible, hemos dicho que advertíamos, creo que lo hicimos incluso también en tu programa, advertíamos que ojalá que Duarte, una vez que tuviera ya una orden de aprehensión, una orden de presentación, que no fuera a escapar, que no fuera a huir, y bueno, pues parece que así fue, no solamente eso, sino que ha habido toda una confabulación, se le dieron facilidades para que pudiera huir del país, o bueno, no sabemos si ya no está en el país, pero por lo pronto en Veracruz no, se le dieron ahí facilidades, el gobernador interino dice que no sabía que tenía ya problemas con la autoridad y que le facilitaron un helicóptero, y bueno, pues nos parece que es grotesco, que es muy cínico todo lo que está sucediendo, y lo peor de todo, Adela, es que no nada más es un asunto de moralidad, de legalidad, sino que es una cuestión ya hasta humanitaria, la gente en Veracruz está padeciendo toda esta situación, es inconcebible que se hayan llevado el recurso, el dinero de la gente para atenderse en hospitales, para la iluminación, para el agua, para la recolección de basura, los municipios están en verdadera crisis, y por eso tienes ahí a los presidentes municipales, no solo del PRD, del PAN, e incluso algunos del PRI, que después ya los llamaron ahí a cuenta, pero bueno, pues hay toda una crisis importante, y los presidentes están reclamando con justa razón, dinero que ya tenía el gobierno de Veracruz en sus tarcas, en sus casas, pues, en sus cuentas, para que fueran entregados a estos municipios, y todo eso está desaparecido, y hoy no se sabe qué va a pasar, entonces, pues es muy lamentable, y es una señal importante, pues, de que tenemos que poner medidas ejemplares, tenemos que tomar cartas en el asunto, no se puede quedar impune, porque detrás, por desgracia de este gobernador, pues, hay una lista larga de gobernadores mayoritariamente PRIistas, pues también debieran de ser llamados a cuenta próximamente, hablo de Canarro, de Chihuahua, entre otros que se conocen. ¿Y del PAN, qué opinas de lo que ha salido, pues, en los diarios y recientemente del presidente nacional del PAN, de Ricardo Anaya? ¿Qué opinas de sus viajes, etcétera? Me parece que en este país no debiera, no debe, de hecho, no lo es, no debe ser ilegal, no es ilegal, el tener recursos, no necesariamente una gente... Delito, pues, no es un delito. Sí, no es delito, no es delito, pero... Mientras no sean recursos ilegales. Lo que es importante es que haya claridad, y haya forma de demostrar que legalmente se obtienen estos recursos. No estaríamos pensando, entonces, que cualquier empresario, persona que tiene un patrimonio importante, pues, está cometiendo un delito. Eso no es así. Lo importante es que se pueda explicar, justificar el origen de esos recursos. Y me parece que, en este caso, entiendo que el presidente del PAN está haciendo, pues, esa justificación, y creo que eso es lo importante. El tema tiene que ver con este concepto, esta percepción que se tiene, y me parece que gana da pulso de que toda la clase política, en el momento que tiene recursos, o que alguna persona tiene recursos, pues, de inmediato, se considera como un tema de delincuencia, precisamente, porque al mismo tiempo que se puede estar conociendo esto, pues, estás conociendo de temas como Duarte, como Borges, como todos estos, y entonces entiendes que es difícil que se pueda hacer una separación. Me parece que es importante que haya claridad en el origen de estos recursos de parte del presidente Anaya, y si esto es así, pues, no debiera de haber mayor problema. Bueno, pues, vuelvo a la pregunta de inicio. Ya has superado las malas noticias. Pues, lo estamos asimilando. Lo vamos procesando, ¿no? Sí, no es sencillo, pero yo también digo que no debemos de tener miedo por ningún motivo. Hay que echarnos para adelante. Los mexicanos, México es mucho más que todo esto. Y hay que cerrar filas, blindarnos, y seguir adelante. Ale Barrales, muchísimas gracias.